Hola amigos de Rincón de Soguero, ¿cómo les va? Antes de contarles de qué se trata este video, les voy a mandar un saludo muy grande a Daniela Carolina y a Facu Aizama, que fueron los primeros en responder una consigna en Facebook. Gracias por el apoyo, por seguir, por compartir los videos. Bueno, y ahora les cuento que en el video de hoy les voy a enseñar a hacer un botón o un nudo de un tiento. Muy fácil de hacer, pero no sé en qué aplicarlo, eso están ustedes, ¿eh? Bueno, así que prepárense un tientito y manos a la obra para ver cómo se hace este interesante botón. Bueno, para hacer este botón, que más que botón es un nudo, yo voy a usar una soguita que tiene 5 milímetros de ancho. Tendrá como 2 milímetros de espesor. Cuanto más fina y pareja y delgada sale mejor, empecemos. Miren lo fácil que es. Un rulo. Otro rulo. Ahora con la puntita va a ser por arriba de uno, por abajo de uno, por arriba de uno, por abajo de uno. Pasan ahí. No ajustamos del todo, sostenemos. Ahora continuamos así. Este va a ser por arriba del dedo gordo, va a pasar sobre uno, bajo uno. Ahí. Ya podemos soltar. Ya está hecho el botón, ahora lo que tenemos que hacer es empezar a ajustar pasada por pasada. Bueno, mientras ajusto el botón y antes que se me acabe la batería, le voy a mandar un saludo a 10 personas que comentaron en el video anterior y ellos son Alejandro Garcés, José Pereira, Ernesto Bertaña, Oscar Lejona, Jesús Barea, Siria Comar, Marcelo Crespo, Facundo Navarro, Luis Ramos y por último a Jeremia Sosa. Gracias por estar súper atentos, gracias por mirar el video, por darle like. Bueno, y ahora les muestro cómo quedó el botoncito. Y listo. Ustedes van a notar que cuando empecemos a ajustar, la forma del botón es la de la sortija simple. Y a medida que se va ajustando, va tomando más la forma de un botoncito diamante. ¿Y qué les pareció? Súper fácil de hacer. Vieron que cuando queda flojo, cuando está flojo, cuando lo empiezan a ajustar, es igual que la sortija simple. Bueno, espero que esta técnica les sirva, la pongan en uso. Bueno, si se les ocurre en qué la pueden usar, dejen en los comentarios. Y bueno, si el video les gustó, denle un like, un me gusta, comenten, dejen sugerencias, suscríbanse, así pasamos los 70.000 suscriptores. Bueno, y nos vemos en el próximo video del Rincón de Seguros. Un abrazo, vuelta y media. Chau.